La novela de Perón y Santa Evita son, primero son absolutos clásicos que tiene que leer cualquier periodista y yo creo que en Argentina y de alrededores, cualquiera que quiera dedicarse desde algún campo desde la historia, desde la antropología, desde la novela histórica o desde el periodismo a contar el presente o el pasado. Son libros maravillosos en muchos sentidos. Y creo que lo que tienen de periodístico, si bien obviamente él los llama novelas, es que son un viaje a una verdad profunda de lo que fue la vida, la obra y la repercusión tanto de Juan Perón como de Eva Perón, entendiendo que muchas veces lo más importante de personajes míticos, estos dos se convirtieron en personajes míticos, es el trabajo de la construcción social, el imaginario colectivo alrededor de estos personajes. Yo creo que la grandeza de estos dos libros de Tomás Herro y Martínez es el hecho de entender que las figuras de Perón y Eva Perón están hechos de ciertos elementos que provienen de textos históricos, de cosas que escribieron ellos, de la transcripción exacta de un discurso grabado por la televisión, pero también de la memoria distorsionada y muchas veces voluntariamente distorsionada de toda la gente que compartió algún tiempo con ellos o de los que estuvieron lejos pero que lo sintieron cerca. En ese sentido, esa variedad de fuentes, de la cantidad enorme de fuentes de las que se nutren en los libros de Tomás Herro y Martínez, y el trabajo de construir un relato no frío e histórico, sino literario, que es lo que le cuadra a dos enormes personajes que entraron en la mitología, no solo de Argentina, sino de muchos otros pueblos y otros países, yo creo que eso es lo que hace que no sepamos si estos dos libros son, ¿qué son? Son novelas, son ensayos, son periodismo, son historias, son perfiles, son reportajes, son crónicas. Son una mezcla de muchas cosas, pero al leernos tenemos por un lado la certeza de que hay una verdad profunda en lo que nos está contando y por otro lado la enorme alegría de estar leyendo algo que pertenece a la mejor literatura que haya sido jamás escrita en idioma castellano.